... Bueno, la 1 y 20 ya de la tarde de este viernes, ahora mismo lluvia, 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 es lo que hay en Arcos, por lo menos es lo que escuchamos aquí en la sede de Canal Sierra de Cádiz, en Maricurí, ahora aprieta bien, ha esperado la lluvia, que terminemos la pausa publicitaria para volver con fuerza, y así está, así está ahora mismo, con mucha fuerza. Bien, dicho esto, como digo, 1 y 20 de la tarde, vamos a continuar con la información, deciros, tengo pendientes los datos COVID, los datos de vacunaciones, los veremos ahora mismo, pero vamos a comenzar el repaso informativo de este bloque, escuchando la formación de Ciudadanos en Arcos, donde su portavoz, Juan Antonio Sánchez, pues ha hecho una valoración de la gestión del Gobierno Municipal. Vamos a escucharlo. Muy buenas, pues bien, en primer lugar, como siempre, saludar a todos aquellos que nos estén viendo, nos estén oyendo, dar las gracias a los medios por estar aquí, y en esta ocasión aprovechar precisamente esta semana, que se viene a cumplir el segundo aniversario, desde que este grupo, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Arcos de la Frontera, pues empezó a formar parte de la corporación, me gustaría, pues, como he dicho, en este segundo aniversario, pues compartir con los ciudadanos un poco una valoración de cuál ha sido nuestra trayectoria durante estos dos años de legislatura, y por supuesto también cuáles van a ser nuestras pretensiones para los dos años de legislatura que aún nos quedan. Bueno, la verdad que, sincerándome, pues, me gustaría decir que los comienzos de esta legislatura, pues, para este grupo, la verdad, fueron un poco difíciles, un poco complicadas, puesto que, a pesar de que nos preocupamos mucho por formarnos y por adquirir conocimiento desde un primer momento, desde que éramos agrupación, pues tenemos que reconocer que prácticamente empezamos de cero. Pero es que además también, como nos vemos aún sometidos en aquellos momentos y aún ahora, pues, por parte del equipo de gobierno, normalmente no nos proporcionan toda la información que les solicitamos y, evidentemente, eso supone una merma en la realización de nuestra labor como grupo de la oposición. Pero, no obstante, me gustaría decir que, a pesar de todo ello, estamos bastante satisfechos de nuestra evolución. Estamos satisfechos porque entendemos que hemos ido adquiriendo conocimiento, hemos ido adquiriendo experiencias que nos permiten, a día de hoy, pues, presentar una oposición firme, una oposición contundente, pero, por supuesto, también una oposición sensata y pragmática. A pesar de todo ello, pues, la verdad, decir que nos lamentamos, nos entristece un poco, que, a pesar de todas nuestras pretensiones, de todos nuestros objetivos que nos planteamos desde un primer momento, de todas nuestras ilusiones, pues, ahí, a día de hoy, por desgracia, el único que se ha conseguido de una forma fehaciente ha sido, precisamente, ese cambio de la gestión de la recogida de basura. Como ya sabéis, pues, desde este grupo, desde un primer momento, teníamos muy claro que la prestación de este servicio, pues, tenía que dejar de ser prestado por parte de la empresa de ecoreciclaje, puesto que estamos hablando de una empresa que incurría frecuentemente en irregularidades en la realización de los contratos, tanto de personal como de servicio, y, además, también una empresa que incurría en pérdidas millonarias año tras año. Por lo tanto, decir que nos sentimos satisfechos porque la prestación de este servicio, pues, se esté realizando en estos momentos por esta unión de empresas UT Arco, empresas muy reconocidas, empresas con experiencia en este sector, y que, por supuesto, entendemos que prestarán un servicio de calidad y, además, recordar también un servicio a un menor coste, porque no solamente llevan a cabo lo que es la recogida de la basura, sino también la limpieza diaria y también el mantenimiento de nuestros parques y jardines. No obstante, nos gustaría incidir y dejar muy claro que, a pesar de todo ello, no podemos dejar de controlar de una forma muy cercana la prestación de este servicio para que, como he dicho, sea un servicio de calidad. Y ya en relación a este punto, y para terminar, pues, decir que, desde Ciudadanos nos sentimos muy orgullosos porque la solución a este problema, un problema que venía supurando desde hacía ya muchísimos años, pues, se le hayan contado precisamente en esta legislatura en la que, como he dicho anteriormente, este grupo, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Arco de la Frontera, pues, forma por primera vez parte de la corporación de nuestro municipio. No obstante, como he dicho anteriormente, pues, son muchas las cosas que se nos han quedado en el tintero. Son muchas las cosas que quedan por hacer, pero que, desde este grupo, pues, nos comprometemos a seguir trabajando para que sean una realidad en estos dos años que quedan de legislatura. Por un lado, en primer lugar, hacer hincapié en la necesidad de que, una vez por todas, se lleven a cabo o se realicen unos nuevos presupuestos. Y, además, unos presupuestos que se hagan todos los años adaptándose a las necesidades de servicio de nuestro ayuntamiento. Ya sabéis que entendemos que esto, pues, va a suponer una mejora, tanto en la transparencia como en la eficacia del dinero público, de la gestión económica de nuestro ayuntamiento. Y, por lo tanto, además, también evitaría tener que recurrir con tanta frecuencia a estos levantamientos de reparos. Pero es que, además, la realización de unos presupuestos anuales, igualmente, supondría una mejora en la gestión de personal. No sería porque, al realizar unos presupuestos, normalmente, pues, hay que llevar a cabo una revisión de la plantilla y, en caso de que se detecte la necesidad de cubrir plazas de carácter estructural, por hacerlo a través de una oferta pública de empleo, antes de un mes. Y, además, una oferta pública de empleo donde todos los ciudadanos de Arco puedan participar en igualdad de oportunidades. En cuanto a la transparencia, otra cosa más que hay que seguir, que tienen que mejorar y por la que vamos a seguir trabajando. Ya he dicho antes que hay un aspecto muy deficitario a nuestro entender en el actual equipo de gobierno y es que no suelen atender prácticamente para nada nuestras exigencias, nuestras solicitudes de información para poder llevar a cabo nuestra labor de control y de fiscalización que nos corresponde como miembro de la oposición. Pero es que, además, también entendemos que nuestro portal de transparencia tiene mucho que mejorar. Porque, aparte de que sí es cierto que ha mejorado en cuanto a la cantidad de datos que ahí se proporcionan, entendemos que aún le queda mucho por hacer en cumplir dos principios fundamentales como son, uno, que estos datos se conviertan en información entendible para los ciudadanos de Arco de la Frontera y, dos, también que esta información sea actualizada con una mayor frecuencia. Otro aspecto muy importante para nosotros que hemos venido luchando siempre en ello y lo vamos a seguir haciendo es la necesidad de ampliar y diversificar la oferta turística de nuestro municipio, como ya sabéis, potenciando otras modalidades turísticas no centrarnos solamente en nuestro casco antiguo, sino que también potenciar otras modalidades como puede ser el turismo gastronómico, el turismo de naturaleza, el turismo cultural, etcétera. Y, en este sentido, por supuesto, vamos a seguir luchando para que, de una vez por todas, este estacionamiento de autocaravana que este grupo llevó al Pleno como una propuesta para que hubiera un compromiso firme por parte del equipo del Gobierno para realizarlo, pues que se haga, porque a día de hoy no tenemos nada ni se evidencia que este aparcamiento de autocaravana se vaya a llevar a cabo. Además, también, no nos vamos a olvidar de nuestras pymes y de nuestros autónomos. Entendemos que es importantísimo que desde las administraciones locales se arrime el hombro para ayudar a nuestro tejido empresarial y comercial, a nuestras pymes y a nuestros autónomos. ¿Y por qué lo entendemos así? Porque es que son ellos los verdaderos creadores de empleo, de empleo estable y de calidad. Y entendemos que desde los gobiernos locales, desde nuestra administración local, desde nuestro ejecutivo, tienen que empezar a ver más allá de lo que son los planes de empleo como única forma para ello, evidentemente, de luchar contra el paro esta pandemia que viene subiendo nuestro pueblo desde hace ya muchísimos, muchísimos años. Y, por lo tanto, la solución no está en presentar, en atacar o en solucionar síntomas o síntomas del problema, como serían precisamente estos planes de empleo, sino que es solucionar el origen del problema, como es la de fomentar nuestras pymes y nuestros autónomos. Todo esto y mucho más, por supuesto, seguiremos pendientes a que los servicios obligatorios que se prestan sean de calidad. Además, también, para nosotros es muy importante que realmente, por parte del equipo de gobierno, se lleven a cabo estas medidas para luchar contra el cambio climático. Como podéis comprobar, mucho trabajo por hacer y, como os he dicho antes, nos comprometemos desde este grupo a hacerlo. Y ya para concluir, me gustaría decir que, tanto estos dos años pasados como los que quedan desde este grupo, pues nos vamos a mantener firmes e intentar evitar dejarnos llevar por esos usos de la vieja política y sí vamos a intentar siempre, como creemos que es lo que estamos haciendo, pues tener una perspectiva limpia y constructiva de la política, enfocada siempre en buscar la solución a la sociedad, a los ciudadanos de arco de la frontera. Desde este grupo, la verdad es que no entendemos qué beneficio puede aportar en el enrocarse, en el no es no, en engatusar a la población arcense para obtener un rédito político electoralista, en estar continuamente aireando las viejas rencillas, con el único fin de distraer la atención de lo que realmente interesa a nuestra población. Y entendemos, por otro lado, que sí es necesario que en arco de la frontera haya un grupo como el nuestro que desarrolle políticas pragmáticas, políticas sensatas, de sentido común, que se centre en buscar soluciones, no en las próximas elecciones, en el resultado de las próximas elecciones, que apoye medidas que beneficien al conjunto de la población, independientemente del color político que tengan estas medidas. Y, por supuesto, decir que este enfoque que le damos a la política es lo que no a eso, lo que está haciendo que este grupo, en ocasiones, nos distanciemos de lo que es la oposición y, por lo tanto, estemos al lado del gobierno, del gobierno local de Arcos de la Frontera. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues continuamos en este espacio, hemos escuchado las críticas por parte de Ciudadanos. Deciros que hoy los datos COVID, vamos a acelerar para contároslos un poco. Bueno, hoy se han notificado 40 datos, 40 casos nuevos de COVID en la comarca de la Sierra, lo que hace un total de 10.190 de acumulado que llevamos desde el inicio de la pandemia. Con estos nuevos datos hay 20 casos activos más que ayer, es decir, de los 40, 20 hay otros 20 que han dejado de ser casos activos, se les ha dado el alta para entenderlo de alguna forma, podríamos decirlo así. Tenemos 243 casos activos, que son 20 más que en la jornada de ayer. Eso quiere decir que nuestra tasa es de 210,3. Ayer logramos bajar de 200, nos fuimos a 122,9, hoy volvemos a las 210,3. A ver la semana que viene cómo evoluciona la cosa. Por municipios, deciros que hay cinco poblaciones que tienen tasa cero, a los que esperamos que en los próximos días se le una, Algodonales y Puerto Serrano, que son los que llevan más tiempo sin notificar casos. Pero de momento estas cinco son Villaluenga, Torre Aláquime, Grazalema, Benaocaz y Alcalá del Valle. La población con la tasa más baja, que no tiene tasa cero, Subrique, con tres casos, 18,1 de tasa. Puerto Serrano tiene dos casos, 28,8 de tasa. Algodonales, dos casos, 36,3 de tasa. Villamartín, cinco casos, 41,2 de tasa. Olvera, cinco casos, 62,0 de tasa. Además de estos, el bosque con tres casos y una tasa de 140,4, todos están por debajo de la tasa de 150, que es la que ya se comienza a considerar como más peligrosa. Bueno, no es la más peligrosa, sino que se comienza a poner la lupa, digamos. Bien, es decir, tenemos exactamente 6, 11 municipios, 11 de los 19, por debajo de esa tasa de 150. Luego tenemos, en concreto, ocho que están por encima, en los que se encuentran Zahara de la Sierra, tres casos, 217,5, 7.006 casos, 218,9 de tasa. Arcos, 86 casos activos, 279,1 de tasa. Espera, 15,387,7 de tasa. Bornos, 44, su tasa es de 574,9. Sigue subiendo, Bornos, el municipio que más sube, hoy ha subido 11 casos activos. Prado del Rey, 38 casos activos, baja uno, 679,8 de tasa. El Gastor también sube, tres casos activos más hoy que ayer. Son tres de los que tiene, 751,9 su tasa. Y tenemos Algar, que hoy ha bajado uno más, y sigue bajando su tasa, aunque sigue en 1.260,5. Eso en cuanto a las tasas COVID. En cuanto a las vacunas, pues, hombre, uno abre todos los días el informe de vacunación COVID-19 y hoy me surge una duda importante, pero bueno. Y es que en una parte del informe habla de unos porcentajes de vacunación y en otra parte habla de otras. ¿Qué os cuento? Dice ese informe que el 47,1% de la población ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna. Y el 28,7% ha recibido la dosis completa. Eso a nivel estatal. Pero luego hay un desglose por autonomías, en las que dicen cómo está cada autonomía. Y bueno, en principio, pues, Andalucía está mucho más alta, pero es que resulta que el dato nacional también aparece mucho más alto. No sé por qué razón uno es diferente al otro, pero yo os cuento lo que pone el informe. En ese informe dice que Andalucía ya ha administrado al menos una dosis al 56,6% de sus vecinos. Esto es un gran número. 56,6% de sus vecinos. Hay problemas con la cita, que las hay, sin duda. ¿Hay problemas de falta de vacuna todavía? Lo hay, sin duda. Pero aún así esto está avanzando y eso es muy bueno. Con la pauta completa el 32,4%. Es decir, estamos a punto, a punto, a punto, a punto de conseguir que uno de cada tres andaluces ya tenga la pauta completa. A punto. El lunes os lo contaré que ya estamos. Pero hoy nos despedimos estando a punto. En esta parte del informe dice que en España la tasa completa es del 34%, que sería muy superior a ese 28,7% que nos aparece en la otra parte del informe. Si os soy sincero, yo creo que este es el dato que está bien. Si os soy sincero, pero aparece así. No sé por qué, esto va a hacer desde el ministerio. Y a veces llamo, pero no me lo cogen el teléfono. Pedro Sánchez no me coge mucho el teléfono, no sé. A lo mejor en el paseíto de Biden tenía yo que haber ido por el otro lado y ponerme allí ya yo también hablando con los dos. No sé que me hubiera hecho caso, nadie seguro. Pero bueno, lo dicho, 55,7% hablan de al menos una dosis a nivel estatal. ¿Vale? Que sería el otro dato que aparece en el mismo informe. No se entiende mucho que aparezcan dos datos diferentes en un informe, pero aparece. O sea, ¿qué os cuento? Trataré de que el ministerio me responda, lo prometo. Estoy tratando lo del ministerio y lo de correos con Grazaneva. Que no me hacen ni caso. Pero bueno, 34%. Una dosis, pauta completa, 55,7% al menos una dosis. En Andalucía, si quieren, 56,7% ya tienen al menos una dosis, 32,4% pauta completa. Se acerca el momento de que las vacunas lleguen a mucha gente. Esperemos que sí. Ahora mismo nos están comentando, y lo vuelvo a repetir, es verdad, no queremos ocultar nada porque nos lo cuentan así los vecinos. Nosotros estamos aquí para los vecinos, que hay un montón de problemas con la cita. Yo la mía la pidió el otro día mi mujer rapidísimo, pero hoy que le toca a mi mujer, que ella es del año 85, no hay manera de conseguirle cita. O sea, un servidor mismo está aquí ahora mismo con el clic salud, pla, 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 no hay manera, no hay cita. Así que supongo que no habrá suficientes vacunas, supongo, porque tampoco tenemos línea directa con ellos para que nos cuenten qué es lo que pasa. Nos gustaría, pero entendemos que los sanitarios están en otras cosas. Están atendiendo a las vacunas y demás, y no están para atendernos a los medios. Es lógico. Es muy lógico. De hecho, queremos que sigan avanzando en la vacunación, que eso es lo importante, y lo demás nosotros ya nos vamos apañando, que podemos. Pero hoy sí que está costando trabajo, hoy está costando trabajo el tema de la cita. Entonces, depende. Es que me preguntan ustedes en la calle, me preguntan por aquí, nos mandan mensajes. No sé decirles de qué depende exactamente. Entiendo que es la disponibilidad de vacunas. Yo mismo podía pedirla, creo que era el lunes ya, cuando la podíamos pedir los del 82. El mismo lunes, mi mujer consiguió la cita para mí. No, no fue el lunes, creo que fue el viernes pasado. El viernes pasado, sí. El viernes consiguió la cita para mí. Y hoy que le tocaba a ella, no, el mío fue el lunes, rectifico de nuevo. Y hoy que le tocaba a ella pedir la cita, pues hoy no hay manera. Ni ella ni yo, podemos conseguirla. O sea que, dependerá, entiendo de eso, de la disponibilidad de las vacunas. Van llegando vacunas, hay posibilidades de la cita, abren un cupo de citas. Ya no hay vacunas, pues cierran el cupo de citas. Entiendo que va así, entiendo que va así. Es verdad que en los últimos días parece que están teniendo problemas para cogerlas esas citas. Esperemos que esto se vaya solucionando, que vaya mejorando en los próximos días. Que, sobre todo, que sigan llegando vacunas o que lleguen todavía más vacunas. Que esa será la clave. Pero de momento nos quedamos con ese dato. Rozamos ya el 60% de las personas que tienen al menos una dosis. Rozamos un tercio que ya van a tener la pauta completa. El lunes, si hay vacunas, me vacuno. Y os lo cuento. Si puedo venir, supongo que sí, hombre. Si soy autónomo, los autónomos podemos venir a trabajar. No hay problema. Bien, que continuamos. Que me queda algún tema que tratar todavía. Ya voy medio de tiempo. Por eso os digo siempre, una horita y media. Bueno, pues ya llevo hora y 40. Y ahora díganme ustedes, díganme ustedes de verdad, entre ustedes y yo. ¿Que ustedes se guardarían a Pedro Sevilla con Salvador Macías? ¿Se lo guardaría? ¿A que no? Pues vamos a verlo. Estamos en el Palacio del Mayorazgo, de Arco de la Frontera, junto a la iglesia de San Pedro. Y es junio, aunque no lo parezca, porque está cayendo una auténtica tromba de agua ahora. Pero está en el espacio abierto y ventilado, así que me voy a quitar la mascarilla. Que todavía, y parece que por algún tiempo, es obligatoria. Y no solo obligatoria, sino imprescindible desde el punto de vista sanitario. Decía que estamos en el Palacio del Mayorazgo, en una de las salas. Y tenemos a nuestro alrededor fotografías del arco viejo, del arco de los últimos años del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX. Y vamos a hablar de algo también muy viejo, aunque recentísimo, porque vieja, memoriales en la poesía. Y nuevo, novísimo, es el libro del que vamos a hablar hoy, que se titula 2020, escrito por Salvador Macías Valle y Chencho Ríos. Es un libro de poema, y está con nosotros Salvador Macías, uno de los coautores, que nos va a explicar la génesis, el proyecto y la gestión de este libro. Hola, buenos días. Pedro, ¿qué tal? Bueno, este libro nace de un encuentro entre dos amigos y nos proponemos, pues, como los pianistas, escribir a cuatro manos, ¿no? Dice, ¿por qué no hacemos un libro? Y nos pusimos en esta tarea, de alguna manera, por llenar el tiempo y el espacio, ¿no? Y dejar plasmadas las inquietudes intelectuales y espirituales que teníamos. Empezamos a confesionar este libro, a componer, a escribir en 2019, sin saber que lo que iba a ocurrir. Pero ya en 2019 se le puso título. Él fue generoso, me dijo, ¿cómo quiere que se llame el libro? Le digo, 2020. Y en un principio dijo que sí, pero después dice, bueno, 2020, ¿por qué 2020? Y los libros no tienen... se les suelen poner otros títulos. Pero quedó así, cuando llega la pandemia, que estábamos en plena ser de ciencia del libro, que aún no estaba terminado, y nos confina y tal y cual, y vemos la importancia que iba a tener esa fecha para la historia de la humanidad. Y entonces él dice, Dios, tú tuviste un golpe ahí de profético al elegir el título, ¿no? Y entonces empezamos, de alguna manera, a dejarnos fluir, a ver qué transmitía el espíritu, qué nos decía esa fecha, ¿no? Qué quería decirle al mundo esto que estaba pasando, ¿no? Y hay poemas que, evidentemente, han resultado ser muy proféticos, muy premoniturios, y llega un momento que yo, en mi caso, me doy cuenta de esto y como que me da miedo, ¿no? Y me retraigo un poco y empiezo también a meter en el libro poemas que estaban ahí, que yo quería que estuviera en el libro, que era el primer poemario. Y como veía la fragilidad del momento, no sabíamos si se iba a morir el otro día, o qué estaba pasando, y el que quede por lo menos las manos, para dejar un recuerdo. Salvador Matías es absente, es un hombre que ha nacido y crecido, ha cunado por la guitarra flamenca, en sus familias hay una tradición flamenca muy importante, sino de una familia muy conocida de Arco, pero de Chenchoa, un río, perdón, Chenchoa Ríos, que en el control no sabemos nada, nos da una pincelada de este control. Chenchoa Ríos es el propietario de una librería mágica que hay en Jerez, que es la librería Planeta Zócar, que está en la Plaza de Vargas, y donde allí podéis encontrar cualquier título, allí hay más de 200.000 ejemplares, auténticas joyas y a precios muy económicos, una librería de segunda mano. Este es de los libros como los nuestros, que son los únicos nuevos que hay. Y este hombre era ilustrador del diario del Cádiz, escribe de una manera muy profunda, con mucha sabiduría, mucho conocimiento, y es muy generoso y es una bellísima persona. Ese consenso es como si uno tuviera una enciclopedia viva al lado. Se da una pincelada de cualquier duda, de cualquier autor, y la verdad que eso es un privilegio que Dios me ha puesto a la vida compartir esta aventura con él. Salvador Macías nació en Arco, es jarsense, y bueno, escribir poesía en Arco, ser poeta en Arco, es un galón importantísimo. ¿En qué medida se han nutrido de los poetas jarsenses, de los viejos poetas de Alcaragán o de Liza? Pues ahí es donde yo empiezo a beber de la poesía. En casa estaba la poesía de Lorca, las obras completas de Lorca, pero también había libros de Julio Baristán y de Antonio Murciano, y no solamente que había libros, sino que se los encontraba uno en la calle, que los admiraba, por ejemplo en el caso de Antonio, en el que iba con el tabanco, con el tema del flamenco, con unos pandeletos, y iba uno a los recitales, a lo que hacían, y era beber de esas fuentes, era llenarte de esto. De alguna manera, eso es lo que ellos habían ido dejando, las semillas que ellos habían ido dejando, y que después ha dado el fruto, en mi caso agarró, y ha dado el fruto, y tiene todo lo que ver. La poesía de ellos, primero, que me ha ayudado a vivir durante la infancia, y después, por supuesto, ha conformado mi carácter, y es la mueta que yo llevo ahí toreando la vida. Bueno, pues yo creo que un par de poemas de este libro para todos los telespectadores sería un auténtico regalo, y, bueno, lo que diría eso, que no hubo bellera, sin par, o tres, y nada. Ya que estamos hablando del flamenco, de Antonio Murciano, de Julio Mariscal, me gustaría leer una soleada que es como un emblema dentro de la familia, porque esta soleada se encuentra también recogida, aparte que está grabada, grabó Fernando de la Morena, que está también recogida en el nuevo ala flamenco, en el nuevo ala del flamenco, ¿no? Y se llama, ¿Qué cortita es la vía? Y dice, ¿Qué cortita es la vía? ¿Qué largo es el sufrimiento? Las cosas buenas se olvidan y nunca los malos recuerden. Cuando se acabe el camino, ¿Qué pacito voy a dar? Ojalá si yo pudiera volver mis pasos atrás. Mi soleada es tan sufría que ni el cuerpo me da sombra pa' no darme compañía. Bereita del sendero, llévame muy despacito, llegar pronto no quiero. Esa es la soleada. Aquí hay un poema que nace de una frase tuya, de un libro tuyo. Amar es ahora. ¿Es un libro tuyo, Pedro? Bueno, el amor es ahora. El amor es ahora. Se llama exactamente el libro. El libro, claro. Pues nace de eso, el amor es ahora, ¿no? Y este poema yo escuché, yo que soy seguidor de Pedro, admirador, oigo esa frase de él y la verdad que me inspira. Ya el título, eso del amor es ahora, ¿no? Me inspira y entonces yo trato de de molarlo, de conectarme con él de alguna forma. Y escribo amar es ahora, ¿no? Y dice Porque existe el llanto, la tristeza y la muerte, la ausencia de las manos amadas que no vemos, abrazadas al recuerdo del inerte, seguro por la fe que venceremos. Amar es ahora, en el presente, en la presencia del Dios, de nuestro ánimo. Y hay un poema que yo quería también. Una sevillana, ya que estamos hablando de arco, del flamenco, hablemos de la sevillana y de los afectos de la familia. Y es la sevillana que dice Como me enseñó mi padre. Y dice Como me enseñó mi padre, sin estribos y sin escuelas, cuando jugaba de niño a montar a la vaquera. Y alope de mi caballo que acaba con un parón, como se acabó la doma que soñaba Carderón. Este es bueno hasta dedicar a mi sobrino, Francisco Gabriel de Nieves, con todo mi amor y todo mi carisma. Muy bien. Pues, Salvador, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros este libro, que por cierto, se puede adquirir en... ¿Dónde? Se puede adquirir en la librería Planeta Zócalo en Jerez, que es el único sitio donde lo hemos puesto. De momento. O el que quiera a través de ti o en ponerte en contacto y adquirir un ejemplar, un dedicado, el que tenga posibilidad de pagar lo que lo haga y el que no tenga posibilidad de pagar lo, pues se le entregaría y que disfrutara de esta... de esta, pues, cierto. Así que... Pues, Salvador, muchísimas gracias de nuevo por compartir el libro, porque realmente eso, ser poeta narco, es algo muy, muy importante. Gracias a ti por invitarme. También es un honor de tratar de... Pero vamos, una bárbona de cátedra me sirve como terapia y como camino. Gracias, Pedro. Bueno, pues, os pido disculpas por el sonido, que no tiene la calidad que debería de tener. Así que, bueno, intentaremos en la próxima vez si, si la tenemos esa calidad que debemos de tenerla. Os pido disculpas. Bien, vamos a conocer las previsiones del tiempo, pero antes, sin entrar en mucho detalle, quiero ver una imagen, porque me decía mi compañero que llueve por Grazalema, llueve por Ubrique. No voy a entrar en detalle, no voy a ir a las temperaturas, poco a poco, pero sí quiero ver, por lo menos, cómo está la imagen de ahora mismo de la plaza de Grazalema. Pues, ahí está la lluvia. Esa es la tónica ahora mismo en este momento en la comarca de la sierra. Y ha parado, eso sí, ha parado. Bien, vamos a... Este Ubrique, Ubrique también está mojadito. O sea, que la lluvia está. ¿Vale? Lo dicho, que vamos a irnos a escuchar las previsiones que nos traen del tiempo desde la Agencia Estatal de la Meteorología, son estas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una jornada más seguimos hablando de chubascos tormentosos en nuestro país, aunque unas precipitaciones que irán a menos también en las próximas horas, salvo en la zona norte, donde el fin de semana todavía persistirá la inestabilidad. Por lo pronto, podemos observar esos chubascos localmente fuertes en Castilla y León, en Euskadi, en Navarra, en La Rioja, también en Aragón. Vemos como ya de cara al sábado precipitaciones en la zona norte, sobre todo más intensas, de cara a tarde en la cordillera cantábrica, también en la zona de los Pirineos, con granizo. Vemos como esos chubascos irán acompañados una jornada más con aparato eléctrico, con tormentas, tanto en diferentes puntos del noroeste peninsular, pero sobre todo en la zona del Cantábrico. Una inestabilidad que nos dejan avisos amarillos por precipitaciones, acumulaciones que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, tanto en el noroeste peninsular, también en la mitad norte, al igual que en las comunidades cantábricas. Precisamente de cara a las próximas horas, seguiremos con ese tiempo inestable en la zona norte, con bajas presiones, con aire frío en altura, mayor estabilidad en el resto y también a la espera de contar con un frente atlántico que entrará por Galicia de cara al domingo. Amanecíamos durante esta jornada con nubosidad abundante, sobre todo compacta en la península, con esos chaparrones tormentosos y con menor nubosidad en la zona de Levante. Ya de cara a esta tarde, como decimos, chubascos tormentosos seguirá siendo la principal noticia, sobre todo localmente fuertes, en Castilla y León, en Euskadi, en Navarra, en La Rioja, también en Aragón, con fuertes rachas de viento y con granizo. En cuanto a las temperaturas, las máximas suben en la mitad de este peninsular, destacamos los 27 grados centígrados en Pamplona o 31 en Zaragoza. De cara al sábado, seguiremos con cielos nubosos, con chubascos acompañados de tormenta en el noroeste peninsular, también en el Alto Ebro, más débiles en el resto de la península, también en el entorno de Alborán y con precipitaciones en las Islas Canarias. De cara a la tarde, se intensifican esos chubascos tormentosos en la cordillera Cantábrica, en picos de Europa, por ejemplo, se pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, también con chubascos intensos con granizo en la zona de los Pirineos, tenderán a remitir a últimas horas salvo en la zona pirenaica. En cuanto a las temperaturas, suben en el Tercio Norte Peninsular, descienden en el resto, contraste, sin superar los 19 grados centígrados en Pontevedra, 34 por su parte en Girona, 31 en Murcia. Nada más, si quieren más información, consulten nuestra página web. Bueno, pues ya rozando las 2 de la tarde, ahora sí, quedamos por concluido este programa, volveremos con más información en directo a partir del próximo lunes, a partir de las 12 de la mañana. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!